El cacharro es el huevo de satisfaques Por lo visto hace que la mujer desvane El cacharro es el libro de instrucciones El cacharro es el huevo de satisfaques Por lo visto hace que la mujer desvane El funcionador de clitonis es un hito Si no sabes cómo va, ahora te lo explico Tú pones el aparato en corte más abierto Y dices que justo me cago en mi muerto También tiene un sonidito que desata a todos los jóvenes Porque suena por mi madre como el que se come unos caracoles Como yo soy muy curioso Decidí probarlo Que resulta horroroso Para generarlo Me lo puse en el mandado A ver si me daba morbo Y ahora tengo un problema Que abre como coño la boca Porque tanto sucionar y tanto chupar Me he quedado sin dama Y tengo los huevos ahí de gordo Porque esta relación es mala No coincidimos en nada Siempre estamos diciendo que no tenemos primillo porque no nos ponemos de acuerdo No sé si ustedes han visto este programa La edad de la tentación de menudo drama Por los vistos son parejas las que se van Y se van con gente soltera en mitad de la playa Y se pegan allí dos días metiendo flechas Hasta que le meten lo que no es el cuello Hay una llamada Fanny Que cantó las tentaciones Y todo el que se anima Ella acaba teniendo palpitaciones Y el novio de la chavarra Acabó llorando Por tuvo que ver a su novia Conotó rincando Y aunque todos los solteros Se frean con mucho arisco Si meten a Julio Iglesia Ahí el programa ya pega un brinco Porque se acaba apoyando a todas tías Todos los tíos Con la plantilla de Telecinco Nuestra relación es mala No coincidimos en nada Siempre estamos discutiendo Que no tenemos primillo porque no nos ponemos de acuerdo ¡Gracias!